Por ver todo esto, yo creo que yo voy a tratar de soñar de que estoy caminando todavía. ¿Nunca había venido? No, nunca. Ay, doña Rosa. ¿Cuántas? Pues eso puede decir que puede ser de parte de mis ganas de vida para ustedes. Venir a pedarlos a conocer, que disfruten ustedes, que no todo el tiempo son, digamos así, son tristezas. Ajá. Lo que ha pasado. Más de todo, por los niños, lo que mirar quedó, va a deber la... Ajá. ¿Cómo mirar aquí más de? Y usted sabe que los niños son más... Más de niñito que uno de los niños, ellos miren de todo. ¿Yohanita? ¿Cómo te gustó? Sí. ¿Te voy a venir? Es durmiendo venía en todo el camino. ¿Te gustó cómo mirar todo esto? Bien. ¿Cómo? Bien listo. ¿Habías venido alguna vez? No había venido yo mucho. No, porque uno no sabe de repente algún su amigo. ¿Quién es todo? ¿Eso es su hermano? Ah, este sí. Como opinaba patrón. Ah, está fuerte. Esquintla de Santa Lucía, así como aquí. Mazate, todo eso. Él sí, y el chico. Ahora nosotros no, porque solo encerrado. ¿Por qué no quería venir? Pero lo que me estaba perdiendo. Si no se lo hubiera perdido ahí a usted. Vamos, vamos a ver los restaurantes. Vamos a ver los restaurantes. ¿Qué quieres comer? ¿Qué? ¿Ah? ¿Hamburguesa? 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 ¿No es lo que querías? ¿Pollo, pues? ¿Pollo en julio? No, pero si quieres hamburguesa, hamburguesa. Ahí es lo que quieres. ¿Cómo es el cumpleaños de él? O sea, a él le vamos a regalar. Ya después le vamos a ocupar su pupita y así. Es cierto. Porque, mira, no. Como ellos no distinguen si es cumpleaños, si es navidad, si es ese, si es lo otro. Es cierto. Vemos sus letras, doña Loba, para que vea. Hasta que mire mejor a un chico y le diga. ¡Ay! ¡No! Y de repente le ponen un chico aquí usted. ¡No! Allá pueden ir a cuidar también. Miren los restaurantes. ¿Miren, doña Rosy? ah no, aquí tiene que ser hamburguesa, no hay yo no vivo campero qué quiere, taco bell, papayón, pizza, qué quiere usted hamburguesa, qué quiere hamburguesa alguna vez había probado mcdonald's no oye, va a disfrutar de una buena comida a ver, si quieres siéntete ya ve aquí me doña roja estamos a la pena así de disfrutar sí, es cierto bueno, entonces, ¿quién recupera, hamburguesa, qué quiere? hamburguesa 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 ¿qué queremos? taco ¿qué, taco? yo digo hamburguesa no, ya es hamburguesa es hamburguesa no, las hamburguesas no, 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 no hay muchas personas vamos a pasar un ratito a día vas a pasar un ratito a día ¡vá! vete por primera vez voy a comer a su hamburguesa esto se llama camutamaní ya está, que es para niños su hamburguesa es para ti esto es para ti ay, gracias ¿Quién quiere el mono? ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? La raciola es de él. Es de él. Yo no puedo ver lo que pasa que alguien quiere. Yo completo cajitas felices. Yo tengo un poco de más. Pero bueno. Aquí está el de la compañera. ¿Tiene qué? ¿Ah! ¿Este es el de la compañera? Sí. Aquí está. ¿No? 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 ¿Qué está, pero? ¿Cómo? 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 vamos a enfocar a doña rosa que se toma la primera mordida a ver que sabor tiene sin vergonza porque doña rosa pero una mordida penas sin vergonza porque una mordida pena ya aprendió marcelita de dar cuenta está bueno o no y la gaseosa y el cumpleañero está el cumpleañero a ver pero en la mordida esta la felicidad de los niños esta buena la hamburguesa doña francis no la ha probado no, no la ha probado las papas están bien también esta rica? dale, coman, coman coman a gusto y buen provecho para todos fíjense que marcelita ya aprendió si a comer una fuertesa bien doña rosa, toma bien a gusto tranquila tranquila porque esta fresca el hogar fresca fresca ah que no hay calor aquí no, no hay yo pensé que quería fresca ahorita le van a traer su su kikiriki ah no, no, ahí me dijo jajaja no, su pepsi es una pepsi yo quiero saber que pasa no, ya, estoy contenta todo normal jajaja disfrute de este día doña rosa si disfrute de este día porque mañana solo Dios sabrá mañana solo Dios sabe que es lo que va a pasar si por el momento disfrute con sus hijos ajá y como le digo hay que apreciar a cada una de estas pequeñines mujeres gracias por todo por ustedes que están trabajando demasiado porque pues el año pasado no lo pasamos igual porque estaba tenía como tres meses de enterrar al patrón de nosotros todo se sintió raro no se sintió a gusto pasó el cumpleaños de él nadie se recortó porque todos estamos en luto de ese tiempo ni la patrona ni nosotros porque nosotros somos los importantes de ellos y hoy donde estoy sentada sí como doña rosa sin pena gracias no recuerde cosas malas ahorita piensa que en Santa Claus hay un secuerzo jajaja ahí viene, viene don Miguel tan lindo ahí don Miguel repartiendo ahí atendiendo a doña rosa a los niños ajá ay mira doña rosa ya ocupaba doña rosa no se pongan nerviosas doña rosa esta no es la misma este es nuestro amador es Coca-Cola jajajaja bueno vamos a alentándonos a disfrutar icki diez ah 10 chavo ahorita no es momento para recordar cositas tristes doña rosa en el momento de comer el momento de disfrutar una deliciosa y también esta es la hamburguesa mira abelano gracias miguel gracias te gusto venir aquí te gusto tu regalo ¿cómo te sentís? muy bien lo que pueda es que me da un niño no toda la vida en su trabajo no toda la vida en el niño también hay que darle sus momentos felices así como es la primera vez que ellos llegan a comer una tucajita pero no se llama abuelo ya pero así como ¿cómo se llama abuelo? ¿eh? chico chico ¿cómo se llama abuelo? es que también y johanita yo nunca habían venido yo a doña rosa y a doña rosa le dieron salud no se la dice déjala en la calle y a doña rosa lo comas y lo comido lo seguro y lo comido lo seguro es cierto miguel entonces ahorita pues allá se les trajo de se les trajo ahí por de parte mía para que los niños así como aquel disfruten un cumpleaños bonito si es cierto tal vez no se pase pastel y todo pero ay pero por lo menos que ellos me gusten por primera cantidad de parte mía de parte mía porque así como los chicos cuándo los iba a sacar y ya para traerlos a todas las familias se gasta cuesta es cierto miguel no pues que bien miguel que siempre ha sido una persona muy muy trabajadora verdad porque algunos dicen que no pero eso es una gran persona dios te bendiga ahí por traer a estos niños verdad porque la felicidad de un niño la verdad que contagia contagia verdad me voy a dejar este video por aquí que toma veladito si es cierto lo terminamos en el próximo video